Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Jennifer Ortiz y esto es Voces de Mujer. Recuerde que somos una producción de Voces en Libertad. Estamos aquí en esta plataforma, más de 25 medios independientes de Nicaragua con el propósito de vencer la censura. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted puede participar a través de los comentarios en las diversas redes sociales y también puede compartir el contenido para que más personas participen de esta conversación. Vamos a iniciar como cada viernes haciendo un resumen de las noticias más destacadas a lo largo de esta semana. Iniciamos con una reforma que fue aprobada este 24 de agosto por parte de la maquinaria sandinista en la Asamblea Nacional. Hicieron una reforma a la Ley General de Bancos y otras instituciones no financieras. Según el gobierno, el objetivo de esta reforma tiene como principal propósito fortalecer el sistema financiero nicaragüense, pero también adoptar medidas que, según dicen, fueron recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Sin embargo, esto ha generado demasiado temor e incertidumbre en la Banca Nacional, que ya había enfrentado una situación bastante complicada cuando el gobierno, también a través de su mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, aprobó una reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores que los obliga a mantener abiertas las cuentas de los funcionarios sancionados por Estados Unidos, a pesar que esto podría sacarlos del sistema financiero internacional y les evitaría tener corresponsalías para transferencias internacionales. Sin embargo, esta ley fue aprobada a pesar de todo este panorama incierto que genera en la economía nicaragüense. A partir de ahora hay multas millonarias para todo aquel director, representante, gerente o trabajador de cualquier banco nacional que ofrezca información sobre las cuentas bancarias a sus clientes, es decir, si ellos informan que su cuenta está siendo objeto de investigación por delitos como lavado de dinero o cualquier otra transacción que consideren sospechosa. Esta semana la Fiscalía General de la República entabló acusación en contra de varios opositores que han sido detenidos a lo largo de los últimos tres meses, entre ellos varios aspirantes presidenciales, principalmente Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, entre otros que también habían sido detenidos, como José Adán Aguerri, expresidente del COSEP, Violeta Granera y Tamara Dávila de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Lo que dice el gobierno es que ha iniciado este proceso judicial y también ha entablado acusación en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a quien acusa del delito de lavado de dinero y supuesta conspiración para atentar contra la soberanía del país. Fernando Chamorro se encuentra exiliado en Costa Rica y desde ahí asegura que continuará ejerciendo el periodismo a través de Confidencial. Esta semana se superó el límite de contagios ha sido reportado por las autoridades durante la primera ola de contagios de COVID-19 en el país el pasado año 2020. Durante ese año el Ministerio de Salud reportó un máximo de contagios de 480 casos. Sin embargo, este 24 de agosto esa institución reconoció que hay 495 personas positivas por la pandemia, siendo la cifra más alta desde que inició a reportarse el virus en nuestro país. La arquidiócesis de Managua ha suspendido las actividades religiosas con el propósito de evitar que los contagios se sigan extendiendo y hasta el momento las ciudades más afectadas parecen ser Estelí y Matagalpa, donde incluso hay negocios que han cerrado con el propósito de contener la pandemia. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el gobierno de Daniel Ortega continúa promoviendo actividades masivas en los diferentes departamentos del país y a través de diversas instituciones públicas. Este viernes en horas de la mañana se llevó a cabo una audiencia pública en la Corte IDH con el propósito de supervisar las medidas cautelares que se emitieron a favor de varios aspirantes presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro. La esposa de Félix Maradiaga, Berta Valle, y la de Juan Sebastián Chamorro, Victoria Cárdenas, estuvieron presentes en la audiencia con el propósito de exponer cuál ha sido la situación que a lo largo de estos casi tres meses de detención han vivido sus familiares. Ellas aseguran conmovidas que no han logrado tener comunicación con ellos y que sus abogados tampoco han tenido acceso a los expedientes públicos en total contradicción con lo establecido por la legislación nicaragüense. Berta Valle denunció que Félix Maradiaga había sido en el pasado víctima de ataques físicos por parte de simpatizantes del partido gubernamental y que su arresto se llevó a cabo bajo violencia, según denunció su abogado, que también se encuentra detenido. Fue apresado hace pocos días por parte del gobierno nicaragüense que lo acusó de cometer delitos contra la soberanía nacional. La situación de las personas que han sido detenidas en esta última ola de arrestos que inició en el mes de mayo es bastante crítica porque no se han cumplido los debidos procesos, no se ha facilitado el derecho a la defensa y tampoco hay visitas familiares. Es una situación que muchos denuncian como una desaparición forzada porque tampoco se conoce cuál es la condición de ellos si se le están ofreciendo todas las condiciones necesarias establecidas por la legislación para los privados de libertad, pero tampoco saben si se encuentran padeciendo enfermedades o complicaciones de salud, siendo el caso que muchos de ellos tienen enfermedades crónicas preexistentes como es el caso de José Palet y Violeta Granera. Vamos a escuchar parte de la intervención que esta mañana tuvieron ante la Corte CIDH Victoria Cárdenas y también Berta Valle. Como la Corte ya sabe, mi marido Félix Maradiaga fue secuestrado por la Policía Nacional el 8 de junio del 2021 después de una entrevista en la Fiscalía. Después de cuatro horas de interrogatorio, él se fue de su carro. Minutos después fue sacado violentamente del carro, golpeado y llevado en una patrulla. Desde entonces no sabemos absolutamente nada sobre el paradero y el bienestar de Félix. Ni su familia, ni sus abogados, ni sus médicos han podido verlo o hablar con él. Tampoco tenemos acceso a su expediente judicial. En este momento solicitamos una prueba de vida porque tiene 80 días de estar desaparecido e incomunicado. Nuestra hija de ocho años, mi suegra y yo, tenemos hoy 18 meses de no poderlo abrazar personalmente. Cada día extrañamos inmensamente poderlo escuchar y verlo a través de videollamadas que nos hacía cada noche antes de dormir. Particularmente nuestra hija ha presentado ataques de ansiedad. Según la psicóloga, ha desarrollado temor al abandono por todo el estrés que ha vivido y cada día me reclama por qué su papá no está aquí. Señora presidenta, señores jueces, lamento que el estado de Nicaragua se ha comportado con indiferencia con respecto a las medidas provisionales otorgadas por esta corte para proteger la seguridad y bienestar de mi marido, Félix Maradiaga. Tampoco ha adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de Félix y su núcleo familiar. De hecho, como hemos observado anoche, han aumentado la represión contra mi marido y lo han acusado por delitos absolutamente impundados y descaradamente políticos con la intención de mantenerlo incomunicado y desaparecido indefinidamente. En mi caso, desde junio de este año, hago un llamado a la comunidad internacional para que exija la liberación de mi esposo. Por mis esfuerzos, el régimen de Ortega me ha identificado y notificado públicamente que estoy siendo investigada por traición a la patria. Esta situación me impide poder regresar en un futuro cercano a mi país. Finalmente, si bien entiendo que estas medidas han sido otorgadas exclusivamente en favor de Félix y cuatro personas más, quisiera destacar que esto que yo estoy viviendo hoy como esposa no están viviendo más de 140 familias en Nicaragua. Mi vida cambió completamente la noche del 8 de junio. Mi esposo, después de ocho meses de asedio policial, fue citado para una entrevista a la Fiscalía el 9 de junio, el día siguiente. Pero esa noche, antes de la entrevista planificada, ocho patrullas llegaron con nuestra casa y más de 40 policías armados escalaron el muro. Juan estaba de rodillas con sus manos levantadas, cooperando completamente y solicitando a la policía no actuar con violencia. La policía lo detuvo violentamente y desde hace 80 días no hemos tenido ningún contacto con él. Por las cuatro horas siguientes, la policía allanó cada rincón de nuestra casa y se llevó lo que quisieron. Durante este suplicio estaba completamente sola. Cuando se fueron a medianoche, tuve que salir de mi casa porque me sentí en peligro. Sentí completamente violada mi privacidad y la de mi familia. Después de la desaparición de Juan, no pude quedarme en casa. Por unos días me quedé con familiares y en una casa de seguridad. Mi única hija no quería seguir con sus estudios universitarios y no quería comer. Me vio obligada a huir de Nicaragua junto con ella. Quiero enfatizar que no sabemos absolutamente nada sobre Juan. Ni siquiera tenemos certeza respecto de dónde está detenido. Por 80 días ha sido desaparecido sin acceso a su familia y sus abogados. No sabemos si están sometiéndolo a malos tratos o incluso torturas. Mi esposo está en completa indefensión. El régimen de Ortega no está cumpliendo con sus obligaciones más básicas bajo el derecho internacional de los derechos humanos, pero también bajo su propia constitución. Como hemos visto ayer, han aumentado sus ataques contra mi esposo por haberlo acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, recalcando que sigue desaparecido y con un plazo indefinido de prisión preventiva, que es exactamente lo opuesto a lo que exigió la Corte hace dos meses. Ahora que estoy fuera de Nicaragua, sigo denunciando la situación de mi esposo y llamando a la comunidad internacional para exigir la liberación de Juan y de todos los demás presos políticos. Por mi denuncia, el Ministerio Público me ha calificado de traidora a la patria. Las mismas acusaciones impundadas que tienen a Juan en la cárcel. Acusaciones por soñar con una Nicaragua en democracia, paz, justicia, progreso y dignidad. Sueño que ahora es más vigente que nunca y el que tenemos derechos todos los nicaragüenses. Además de haberme criminalizado por ejercer mi derecho ante las instancias internacionales, el régimen por medio de la alcaldía de Managua ha usado en contra de mi madre, que es viuda, el terrorismo fiscal. Se fabricaron de manera fraudulenta obligaciones tributarias municipales falsas e inexistentes, creando un juicio civil complicatorio. En dicho juicio no se admitió defensa alguna. Se embargaron siete propiedades familiares que en cualquier momento se va a adjudicar la alcaldía de Managua un despojo por razones políticas. Señora Presidenta, señores jueces, me dirijo ante ustedes como esposa y como madre. Mi único objetivo es reunirme con Juan, quien sigue desaparecido. Le insol respetuosamente a usar todos los mecanismos a su disposición para exigir que el régimen lo libere y nos permita comprobar el estado de su integridad personal y cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos. Yo les aseguro que no descansaré hasta lograr la liberación de mi esposo. Exijo prueba de vida de Juan Sebastián Chamorro y el resto de los desaparecidos y la liberación de todos los presos políticos. Mientras tanto, la directora de la clausurada organización Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, la señora Vilma Núñez, también expuso cuál es la situación de los presos y presas políticas en Nicaragua e hizo un llamado a la Corte IDH para que pueda presionar al gobierno nicaragüense a cumplir con lo estipulado a través de este mandato de medida cautelar. La medida cautelar tendría que forzar al estado nicaragüense a garantizar la libertad de estas personas, pero también a protegerlos y garantizar el cumplimiento de sus derechos básicos fundamentales establecidos en la constitución política de Nicaragua y en las diversas legislaciones vigentes. Sin embargo, ese no ha sido el caso. Daniel Ortega ha obviado por completo las peticiones de la Corte y también ha obviado las peticiones de la comunidad internacional que en respuesta ha emitido mayor presión. Hay sanciones norteamericanas, hay sanciones de la Unión Europea, hay llamados internacionales múltiples a cesar con la ola de persecución y, en pocas palabras, Daniel Ortega se ha convertido en un paria a nivel internacional. La ausencia del estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalde sus inexactas afirmaciones. Se limitan a señalar que los hechos denunciados son inexistentes y no ameritan medidas de protección. El estado desconoció y descalificó a esta honorable corte y a los representantes. Así, el desacaso estatal contraviene el principio del efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación por esta corte como su intérprete último. Por ello, contrariamente a lo que señala el estado, reafirmamos que en el presente asunto el tribunal actúa dentro de su competencia. El contexto de represión que motivó el otorgamiento de estas medidas está vigente y se agrava día a día. Permanecen en las cárceles más de 140 presos políticos. Continúa la persecución a través de las leyes 1055 y 1060 y otras que contienen términos ambiguos y se aplican discrecionalmente por jueces sin independencia para criminalizar por motivos políticos las voces críticas que luchan pacíficamente por los derechos humanos y la democracia de Nicaragua. En los últimos tres meses, 34 personas han sido sometidas a detención judicial por 90 días arbitrariamente, de las cuales el pasado 24 de agosto se acusó sin que pudieran intervenir sus abogados ya acreditados a la audiencia que supuestamente se realizó, a miembros y exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y por supuesto delitos de lavado de dinero y otros. A más de tres años de iniciada la crisis en el contexto de las próximas elecciones generales en noviembre próximo y ante el grave riesgo de las personas beneficiarias, la Comisión decidió someter ante esta Corte su situación, ya que pese a haber sido beneficiarias de medidas cautelares entre el 2018 y el 2019, continúan en una situación de riesgo. En junio de este año fueron además privados de su libertad en condiciones que esta misma Corte valoró como de extremo riesgo. La información recibida por la Comisión y presentada ante la Corte indicaba que la privación de libertad de estas personas obedece a una intención deliberada del Estado, además de persistir en un patrón represivo general que incluía un dispositivo sistemático de privación de la libertad y criminalización a impedir de manera específica a la competencia electoral en el contexto del evento realizarse el próximo siete de noviembre. Al respecto, la Comisión sustentó además la existencia de indicios de arbitrariedad en estas detenciones en el marco del uso de normas recientemente aprobadas y que han sido denunciadas públicamente por la Comisión como contrares al derecho internacional aplicable, cuyo fin es criminalizar a la oposición y a toda voz disidente del oficialismo. Pese a la seriedad de la situación de las personas beneficiarias, el Estado no ha proporcionado ninguna información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto, ni de las medidas tomadas para proteger sus derechos en riesgo. Al contrario, el Estado no está presente acá y ha persistido en su detención y en la total incomunicación de estas personas, lo que incluye la incomunicación respecto a sus familiares y representantes legales, agravando de manera importante el temor de sus familiares acerca de su condición, especialmente porque desconocen su paradero. Esta es la situación entonces de los presos políticos de Nicaragua. Lo que parece ser evidente hasta ahora es que la Fiscalía General de la República no ha reunido pruebas suficientes para poder comprobar o para emitir una sentencia firme en relación a estos delitos de los cuales están acusando a estas personas, principalmente el delito de lavado de dinero, ya que los fondos que manejaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro provienen de la cooperación internacional y la misma cooperación ha asegurado que estos se han manejado de manera transparente conforme a los protocolos establecidos para este tipo de recursos. Mientras tanto, más periodistas se han exiliado. Esta semana se conoció que la directora de Onda Local, o exdirectora más bien de Onda Local, Patricia Orozco, tuvo que salir del país luego de haber sido expropiada de su casa por parte del gobierno nicaragüense, un hecho sin precedentes en los últimos años. Asimismo, Daniel Ortega ha cerrado otras 15 organizaciones de sociedad civil, completando más de 40 que han tenido que salir de Nicaragua o que cesar operaciones en el país debido a esta ola de persecución y a esta especie de paranoia que tiene Daniel Ortega en relación al funcionamiento de organizaciones que desempeñan, en la mayoría de los casos, funciones civiles a través del apoyo a pequeños y medianos negocios o también de productores en el campo y que trabajan además un tema sensible en el país que requiere mucha atención, que es el de niñez y adolescencia y el tema de salud en general. Agradecemos mucho que usted nos haya acompañado a lo largo de este espacio, recuerde que somos Voces en Libertad y que nuestra plataforma reúne a más de 25 medios independientes del país. Todos ustedes los pueden encontrar en nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Ahí hay información destacada de cada uno de los medios aliados. Muchísimas gracias, soy Jennifer Ortiz, hasta la próxima. ¡Gracias!